La Toma de Zacatecas La Toma de Zacatecas Por Villa Urbina y Natera Por el General Contreras Raúl Madero y Herrera Al llegar Francisco Villa A la estación de Calera Vamos a darle la mano A Don Panfilo Natera Al llegar Francisco Villa Sus medidas fue tomando A cada quien en sus puestos Bien los fue posesionando Decía Panfilo Natera Cuando ya estaban formados Ha llegado Pancho Villa Con toditos sus dorados Decía Don Francisco Villa Conquistador a la plaza Yo les traigo aquí unos gallos Creo que son de buena rama La orden que les dio Villa A todos en formación Para empezar el combate Al disparo de un cañón El señor Rosario Hernández Valiente como formal Le tocó atacar los mochos Del cerro de San Rafael Roblecima, Clovio Herrera Los dos con sus batallones Entraron por la estación Atacando a los pelones Entraron por las mercedes El general cenicero Con el coronel Rodríguez Como buenos compañeros General Felipe Ángeles Jefe de la artillería Mandó emplazar a sus piezas Con los que funcionaría Le tocó atacar la gufa Arrieta, Orvina y Natera Porque allí tenía que verse Lo bueno de su bandera Al disparo de un cañón Como lo tenían de acuerdo Comenzó duro el combate Al lado derecho izquierdo Empezaron a quitarles Fortines y posiciones Empezaron a bajarse Para el centro los pelones Al entrar ya los villistas Dentro de la población Todo el pueblo muy contento Se le alegro el corazón Todas las calles estaban De muertos en tapizadas De puertos federales Por el fuego de Granadas Subieron a las iglesias A repicar las campanas Y por las calles Y por las calles las bandas Solemnizaban con dianas Al salir ya los pelones Más a fuerza que de ganas Bombardearon la gran finca Que le nombraban la aduana Decía don Francisco Villa Él partía a Chihuahua luego Zacatecas fue tomado Pero que fue a sangre y fuego Ahora sí borracho huerta Hará las patas más chuecas Al saber que Pancho Villa Ha tomado Zacatecas Ahora sí borracho huerta Con toditos tus pelones No te vayas a asustar A guardar los chicharrones Decía don Francisco Villa Donde te hayas Argumedo Ven párateme aquí enfrente Tú que nunca tienes miedo Ahí les contesta Argumedo A Villa y a su compadre Yo no me les paro enfrente Mejor separe tu madre A ver que por ahí sale El día 23 de junio Hablo por los más presentes Zacatecas fue tomado Por las fuerzas insurgentes Ya con esta me despido Con la flor de una violeta Ya les cantamos a ustedes La toma de Zacatecas La toma de Zacatecas La toma de Zacatecas